empezar a hacer presos nails en realidad tendría que seguir el set que empecé ayer pero dije bueno al final no no me convence así que me parece que después estas dos me la saco y voy a hacerme un set de presos ayer hablábamos de los diseños con temática de vaca que están muy en tendencia y la verdad me dio muchas ganas de hacerme unas así que dije las voy a hacer primero en presos nails y de últimas ya me quedan porque creo que si lo voy a usar varias veces así que tenía ganas de hacer presos lo que yo estuve está preparando y lo que me falta ahora que me doy cuenta son los soportes así que vamos a buscar a ver dónde los habré puesto déjenme pensar tengo que pensar acá está no no yo sabía que muy lejos no podían estar acá tengo el soporte y acá tengo todos los cositos no tengo los 10 porque se van perdiendo por más que tengan imán y quedan todos así se nos van perdiendo como andan todo bien qué onda ustedes al final me pude conectar otra vez yo pensé que no iba a poder pero tuve un ratito y dije me voy a conectar me encanta hacer estas transmisiones y sé que ustedes se divierten también así que bueno si estás del otro lado te invito a que te suscribas y son nuevos a que le des me gusta el vídeo y bueno a que escribas acá en el chat lo que tengas ganas los comentarios que quieras mientras yo me voy a tomar las medidas ya me las debería saber pero la verdad que me las olvido lo único que me acuerdo más o menos es que en el meñique llevo 89 más o menos en los pulgares si no me equivoco llevo al 3 o eso es de tip no el 2 tiene que ser entonces o se mexan se me ensancharon las uñas o no sé qué onda no éste también me sobra qué pasó acá el 1 como andan todo bien ustedes me escuchan bien hoy no estoy muy gritona capa después me agarra si el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 va a ir bien qué cosa rara esto a ver en esta porque ya veo que no también no sé qué pasó igual me tengo que preparar acá un poquito porque las tengo hechas bolsa este hoy anduve todo el día de acá para allá bueno a ver estas para los pulgares ahora ya estoy anonadada no sé qué número me voy a poner cada uno bueno el 0 ya lo voy a descartar el cero creo que lo voy a usar nada más para está totalmente lleno no lo sé nunca creo que se lo voy a usar solamente para cómo es esto para hacer vídeos así de esos de muestrario porque la verdad sí para ésta va bien y bueno supongo que para ésta también me lo tengo que retirar así que 5 vamos a poner para el dedo medio acá tenemos el pulgar nos queda huequito huequito ahí las leo veo que están escribiendo denme un segundito y desde ya la salud a todas 4 me parece que no claro que tonta 4 es más grande que el 5 tendría que ser 6 si fíjense que esta bolsita tiene menos debe ser que la use bastante más a ver si y para éste siempre pasa lo mismo claro el 6 es el que más se me gasta porque tanto en el índice como en el anular tengo el mismo número entonces se me gasta por 4 vamos acá acá y me falta el pequeñito que yo sé que tiene que andar el 8 o el 9 seguramente voy a chequear el 9 porque no estoy segura no estoy 100% segura pero creo que esto me va a quedar chiquito o no no si me la voy a hacer 9 son porque ahora me acordé una vuelta dije a el 8 va bien y claro entre las capas de esmalte de esto del otro quedó más ancho y después me acuerdo que me remolestaba y encima me las había pegado con el ley lugo o sea como para toda la semana básicamente no es que me las había puesto con las pegatinas que de última me la sacaba rapidito así que ahí está ya guardo esto abro el vivo en el otro teléfono y las las leo que porque al tenerlo acá no las puedo ver no o sea no veo no veo bien lo que comentan ahí va espero que me estén viendo y escuchando bien porque no no las estoy pudiendo leer a ver vamos a abrir acá youtube 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 mi canal acá estamos bajamos el volumen publicidad publicidad dale 5 segundos tu 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 no maldito me pareció otra no les pasa cuando están en youtube si no tienen el premio que como que dicen maldita publicidad bueno ahí está a ver hola una stefi vale puebla cómo está vale tanto tiempo paula esquivel también hola cómo estás qué felicidad por verte igual no tengo wifi así que no sé hasta cuando te pueda dar vale no te preocupes te mando un beso enorme felices fiesta feliz año y si se te corta o lo que sea después cuando tengas wifi lo ves igual queda el vídeo vale a julio y cómo estábamos estados ayer este vídeo de estefanía rico perdón dice daños a la lima piramidal no sabe dónde puedo conseguirla sabes que nunca usé una tendría que yo tengo ganas también de conseguir una voy a buscar y si y si consigo contar acá yo creo que en una uña son a nivel a nadie seguro venden y si no en el que les pase ayer laura mayorista creo que sea este no en ese creo que no había porque claro si no lo hubiese pedido que tonta pero en las otras dos de mí a ver así que me voy a fijar bien no les voy a preguntar y después se los agregó en un comentario este vídeo o por instagram no sé de alguna forma se los voy a comunicar vale dice feliz año una de las mejores personas que conocí este año también gracias vale hay nuevas de llorar que recién empiezo el vivo es cuando te me pongas así bueno voy a empezar a nada a nada primero voy a agilizar mis uñas mis manos porque voy a andar toqueteando todas estas cosas y no está bueno así que hay un poquito de alcohol y me parece me parece que aunque tenga estas dos uñas hechas que hicimos ayer voy a me las voy a dejar un ratito digamos y directamente lo que voy a hacer es vamos a empezar con este diseño que quiero hacer de presión que ahora cuando les muestre el diseño que que encontré hoy en pinterest que me recontra mil enamoré van a ver que les va a encantar vamos a ver cómo queda no no sé si me va a quedar igual de hecho creo que ni tengo los mismos cristales pero bueno no importa vamos a tratar de que quede lo más lindo posible y tengo ganas de ponerme las para año nuevo este porque como ya saben que se van a poner yo voy a poner un pantalón negro de esos que se usan ahora de esa tela que tiene como rayitas parecido al morley pero no es morley es como brillo citó y una blusita que es de ese color rosa que saben que a mí me encanta tipo este rosa este de acá entonces dije bueno este diseño reba porque vieron que ayer hablábamos de los tipo vaquita con coso con blanco rosa y bueno obviamente el negro para las manchitas así que creo que va a quedar genial la cinta está acá así que bueno no importa estas uñas no le den pelota yo después me la saco tranqui o si después tengo tiempo y no nos quedamos charlando me las voy sacando pero al menos una como para ver cómo queda el set quiero hacer para probar después veo si veo que no va con mi mano que no me guste todo eso bueno no haré la otra mano me entienden pero cuando se vayan a hacer presión para ustedes empiecen haciendo primero los cinco nomás porque a ver si todavía después se arrepienten que dicen que les parece que no les gusta el diseño o algo y qué hacemos qué hacemos se lo tienen que quedar ahí feliz año nuevo que la vida te devuelva todo lo que nos diste y seguir dando te quiero ay qué linda julie dice si seguí sus consejos me compré cuatro en malte de michelle y en la primera capa lo que inventaron un montón a mí ahora tengo lo que ahora lo tengo que probar en manos a buenísimo esa marca sabes que todavía no la probé pero dicen que es muy bueno bueno ahora ya con vos tenemos otro testimonio más y dice a nada ni te va este te vas a saberlo de noche no había al final de las terminaste no 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 me las terminé quedó así ya y chau y después ustedes me metieron tanta manija con las con las vaquitas que dije a la miércoles esto vamos a hacer total son dos uñas me las voy a hacer en presión para justamente como me está me la puse ayer me la voy a sacar y no tengo ganas de andar poniéndome otra vez primer esto lo otro que se lloyando esculpiendo entonces dije bueno me las hago en presión y ya para no andar maltratando mi uña porque tampoco es que saber siempre les digo lo mismo son productos para aplicaciones semi permanentes o sea para que las tengan de 15 a 21 días no son para andar poniendo y sacando todos los días así que bueno para no hacerme bolsa mis uñas dije las pasamos a presión y ya ahora les voy a mostrar cuando termine con esto sacar quise poner a este sí ahora después después que no sé qué prefieren ver primero cómo hacemos la presión o el diseño que les quiero mostrar de vaquita a ver si me sale o cómo me saco la pero como me saco hay un montón de vídeos míos creo aparte no es para tanto no es algo tan novedoso uy está que justo para la chiquita me quedó más que gordita la cinta hola ángela cómo estás todo en orden hay ahí va bueno ahí ya tenemos los tips uy se me dobló un poquito ya saben que yo no le pongo gel a mis tips a los que son para mí si los vendiera si le pondría pero la verdad que no como son para mí no le pongo si lo que hago es pasarle un buffer o el bloque pulidor lo que tenga más a mano básicamente para que se agarre bien el esmalte porque bueno es como cuando hacemos en los en estos en lo de práctica que si no los pulimos después se puede llegar a levantar y la verdad que hacer todo un trabajo de preso nails y que después se levante no está bueno pero el tema de la resistencia eso como que a mí mucho no me molesta preferiría un bloque pero bueno es lo que tengo más mano y no tengo ganas de pararme así que vamos a usar esta del lado más rugosito esto lo voy a sacar de acá porque total por un rato largo no lo voy a usar y otra cosa que tenemos que poner a prueba a mis bellas miren lo que conseguí en el lugar este que les digo coso es como el látex pero en teoría como dice base que se yo 75 pesos aparte me compré dos así que espero que funcione en teoría puede servir para sustos de 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 ya se me vengo a la traba y vamos dos minutos en teoría debería servir para hacer de base cuando queremos hacer unas de práctica no sé todavía no lo puse a prueba si alguna de ustedes ya lo probó y no sirve no me lo diga porque me compré dos y encima ya el látex tenía y bueno en fin vamos a empezar a animar estos a pulirlos un poquito visten no no tampoco tampoco es que le voy a pasar un montón pero me gusta que tengan un poquito de rugosidad y voy a mostrar el diseño para y no recién arrancamos recién arrancamos tranqui a ver yo me lo mandé por instagram porque tengo el instagram en los dos celulares a no 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 paren 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 de donde lo saco no tengo lista de la manga o por dios a ver espero que no se corte voy a con este teléfono a digamos dejar youtube en segundo plano un cachito y fijarme si me lo puedo mandar super archimeda rápido por mail que eso sí está acá creo a ver para primero voy a chequear así mi mail si el mail de dani está acá entonces lo hago súper rápido si ustedes ven que se llega a cortar corren actualizar la página hasta que les aparezca el nuevo vivo es no se me escapen un segundito a ver yo no sé si me siguen escuchando o qué onda me siguen escuchando ahí que yo ahí lo saqué un cachito como para probar díganme si se me siguen escuchando así de última les sigo hablando A ver todo en orden Entro acá al vivo Hola hola ahí volvió 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 se había cortado uy perdón perdón bueno es que tenía que pasarme la foto miren esto miren qué belleza no les encantan no se se ve completo es muy lindo bueno no sé a mí me encantó y tengo ganas de recrearlo a ver cómo sale y después bueno por supuesto me voy a tener que sacar estas dos a ver vamos a cerrar esto y abrimos otra vez así las poder otra de la publicidad te gustaba vale viste lo que son las encontré en pinterest y dije oh por dios necesito 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 hacer ese se necesito tener ese sed de mis manos literal en fin así que bueno eso no de este lado eso es lo que tengo ganas de hacer hoy si me quieren acompañar son bienvenidas ay no lo viste juli ahí te muestro otra vez me estaba costando a ver acá mira ahí se ve están súper lindas lo que sí no sé cómo voy a hacer con los cristales voy a tratar de encontrar dentro de los que tengo que dice se escucha como re lejos en serio estoy recerca de o sea estoy miren otra vez ahí ahí está si re largas pero bueno vamos a hacerlas en estas que son las que tengo más largas porque no tengo tips de enteros para presón tan largos estas son las más largas que tengo que igual ya saben que para mí esto es como lo de la foto y y le voy a sacar está hoy 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 se me sale esta puntita y acá le falta un poquito se nota a estas si se ve bien o se ve pixelado como ayer porque a veces es que youtube mismo baja la calidad de según el internet de sus casas y demás yo no sé yo acá en este otro celu si lo tengo en recontra baja calidad para que no me consuma el internet de que estoy transmitiendo pero bueno o sea porque a mí yo solo lo que quiero leer son los comentarios lo más fíaca de expresiones esto es pulir los tips pero pasa que si lo hacemos con el torno yo creo que se recontra deja desgasta mal así que no sé no se tendría que probar con uno para ver qué onda pero no me animo me siento que lo voy a desperdiciar que bueno un tip no es nada saben que voy a probar con uno de los ceros que no me sirven para nada encima justo justo de esos tres colores de ese rosa lindo negro y blanco son los colores de de gel paint que tengo que están buenos que son bien pigmentados entonces pensé en vez de hacerlo con esmalte literalmente lo voy a hacer con los gel paint y creo que encima va a quedar como mejor pigmentado todo y no voy a tener que poner varias capas y demás y se supongo que va a ser un poco más rápido así que ya estuve todo el día maquinando con este diseño entre el vídeo por el grupo de uñas de argentina después del vivo a ver tus vídeos bienvenidas a ti y suscribirte suscribirte dale me gusta el vídeo activa la campanita y todas esas cosas de youtube si lo guardo lo vivo vale lo que pasa es que cuando transmito desde el celular se queda procesando saber cuando vos subís un vídeo de youtube primero se sube y después se procesa y en general cuando lo estás subiendo desde la compu tarda en procesarse más o menos el mismo tiempo que tarda que dura el vídeo por ejemplo más o menos y en general pero no sé por qué con los vivos tarda más que eso vieron que siempre yo les digo después cuando aparezca el vídeo no es que yo lo subo tarde y cuando ustedes ven que una persona transmite en youtube en vivo y al toque le queda guardado digamos le queda ya disponible el vídeo para que lo vuelvan a ver en ese caso es porque transmitieron desde la compu y como que ahí procesa mucho más rápido no sé cómo es la onda pero en mi caso como yo transmito desde el celular no es que tengo una cámara gran cámara ni nada de eso no sé como conectar digamos que salga por tendría que averiguar que salga por la compu o el vídeo pero que la imagen y el audio lo tome el celular qué sé yo capaz que se puede pero no sé porque quizás de esa forma el vídeo se subiría más rápido pero bueno así que bueno más o menos la cuestión es así bien es por si me quedo sin internet en un rato si vale no te preocupes yo ya saben que yo en general bueno en general todos los vivos los dejo si alguno no llega a estar es porque es es porque no sea algún fallo de algo que si se cortó o lo que sea y no puede recuperarlo pero en general todos los vivos que hice están disponibles este el de ayer hoy se procesó retarde retarda de mal no sé qué onda ahí va listo ahora sí a ver que quede bien pegadito ahora lo que voy a hacer es sacudirlos un poquitito hoy me asusté este se removió a esto y pegate ahí va le sacó todo el polvillo que puedo como si fuera una uña después de el polvillo vamos con la white con alcohol tratando de que el alcohol no llegue a la parte de abajo claramente porque se nos despega la cinta compré una web nuevas y son como re finitas pero están buenas porque siento que retienen más el líquido o sea que el splash que le pones digamos lo mantiene más la toallita y no desprende para nada 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 pelusa unas que compré hace no mucho porque ya se me gastaron por suerte cada tanto desprendían pelusa que eran unas como entre tejidas esas no las voy a volver a comprar pero éstas están buenas pues son súper chiquitas y miren le pase a las cinco uñas y esto ha sido húmedo es genial en fin ahora sí me tengo que conectar moda sacar esto del medio vamos a esto también hoy se me fue la luz tironía del cable de la luz se desenchufó esto o qué onda 1 2 3 en la cabina la cabina la cabina la cabina vamos a poner acá como les decía no le voy a poner capa de gel aunque tengo gel pero yo no le pongo cuando son para mí si la van a vender pónganle no sean ratonas otra vez se salió esto 1 2 3 ahí ahí va vamos a ponerle base base 2 2 donde tengo mis bases a ver acá hay una que está medio ya que no tiene mucho voy a dejar boca abajo un poquito y no tengo que agarrar los gel paint vamos a agarrar el blanco el negro y el rosita que les comentaba que sería éste y con estos tres vamos a ver si podemos hacer el diseño y si vieron tiene como un acabado mate así que después ahora tengo por acá bueno no sé este que es no el mate está allá arriba a ver se me cortó un cable del wifi pero tiene que venir a arreglar justo hoy no que bajaron encima vienen las fiestas hoy dios cómo se te cortó vale ángeles a dar y tengo una pequeña dudita cómo se usa eso donde tenés apoyado los tips es mira estos cositos tienen un imán abajo ves hay unos que vienen los cuatro vienen cuatro o sea cinco sueltos y viene esta base y es para apoyar uno solo y este lo uso bueno esto es un error que hicimos jodiendo en el vivo de no sé si vieron que angélica varela me hizo una entrevista en su canal y bueno y así jodiendo en vivo rápido hicimos un arbolito de navidad en menos de un minuto y quedó esa porquería bueno cuestión vos puedes acá ir intercambiando y esto es para sostener uno para hacer un diseño y la verdad que es cómodo y después este viene con cinco imanes ves en cada cosito entonces puedes sostener esto así básicamente así hay unos que vienen con forma de caballo en vez de esto así liso no se los recomiendo lo mejor son estos por más que no sean muy lindos que sea bien derechito porque se les va a apiantar para todos lados si son porta tips porta tips o yo les llamo soporte para tips ahora mismo pero así si no venden en varios lugares de hecho no sé en todos los lugares que compro insumos los venden así que no no es no es difícil de conseguir bueno vamos a sacar esto del medio y ahora voy a poner la base y después voy a empezar a chequear el diseño ahora el tema es que como siempre van a siempre no pero la mayoría de las veces en las fotos que vemos que están las dos manos no se ve el diseño de la uña del dedo pulgar así que ahí vamos a improvisar porque bueno tampoco es necesario copiarlo al cien por ciento no vamos a ver qué sale esto ya no tiene casi nada pero bueno vamos a gastarla porque yo me la paso comprando frasquitos nuevos y tengo todos abiertos tengo que empezar a a vaciar los que ya están hay ahora ahora vamos a mientras esto se cura vamos a chequear el diseño y me ayudan ustedes a elegir si en la del pulgar queda mejor la que es más sencilla que tiene como el costadito el diseñito acá o si es mejor la otra pero me parece que me parece o sea mi opinión es que creo que va a quedar mejor la sencilla por una cuestión de que ya las otras dos que tienen muchas cosas son bastante cargadas y no sé me parece que va a quedar mejor así pero pero a mí me gusta saber su opinión también la de ustedes hoy puse una encuesta en la pestaña de comunidad que es re graciosa porque es como re catastrófica de ese tipo sólo puedes elegir uno y les puse cosas que tipo lo que menos hacemos o sea esmaltado tradicionales sería lo mejor cito después después de puse fibra de vidrio como se llama ahí le puse en la cabina les puse de pin poder no me acuerdo que más puse pero pero era gracioso y tipo y una opción era ninguna de las anteriores y la mayoría puso ahí o sea me dio mucha risa y mi queridísimo no yo quisiera alargar el cable que estaba agarrado con un presidente corto el precinto con no vale se dan y mandarle un saludo a mi hermana gisela que te está mirando y quiere aprender con vos si te te mando un beso enorme 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 gracias por estar viendo así que el novio de vale es todo un atrevido sabes que mi novio también hace esas cosas de decir bueno vamos a probar hacer esto y plaza pero muchas veces lo termina arreglando pero bueno a veces pasa que uno toca algo y bueno y a mí también me pasa que quiero arreglar algo y o por dios la torpeza bueno si vamos a subirle el brillo esto ahí se ve mejor entonces bien lo que les decía que es como que la por ejemplo en la de arriba el meñique y el del medio tienen el vaquita y de costadito sencillo y acá en la cutícula tienen unos cristalitos pequeños y después las otras dos o acá en este caso estado de abajo tienen como mucho más elaborado el diseño me parece a mí y siento yo que en las de los pulgares va a quedar mejor el sencillo no sé qué opinan ustedes estoy medio hipo no si va tienen fibra óptica ustedes somos dos julie desde que te descubrí el semi permanente desde que descubrirse mi permanente odio el esmalte común hay saben que a mí me gusta el esmalte común pero porque también yo soy de que no no aguanto el mismo diseño mucho tiempo entonces depende de la semana d ahí está bueno ahí vamos a acá ahora lo que yo tendría que hacer es agarrar a ver algún pincel para esmaltar esto estos no apretos son con forma y saben que me falta eso me faltan pinceles cuadrados como éste sean normales para así esmaltar toda la uña tengo que comprar eso porque no voy a usar uno de gel o si o si y que dicen ustedes me mando con los de gel estos que son medio chonis también está medio pego de esto ay dios y acá hay otro que son medio chongos vaya fue yo uso de estos y este vamos a probar aunque en realidad creo que me va a alcanzar por qué es más que nada del rosa que sería este que tengo que bien miren qué color precioso es muy lindo es como un rosa viejo que me encanta lo que si voy a agarrar es un palito de naranjo y voy a revolver porque esto está no lo usó hace bastante tú 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 para que quede el color más uniforme bueno no me dijeron no soy me dijeron y no lo leí qué opinan de la del dedo pulgar claro hay amantes comunes que son re lindos las de abon en gel también son lindos vieron que abon en verano sacó unos nuevos que yo me pedí los no esto no yo me pedí los tres tonos y me me llegaron dos y uno repetido nada más pero bueno este hecho una deje a ver si está acá se los quería mostrar acá acá está este verde que tiene como pintitas y este rosado a arpa tengo la mano acá en el coso y no puedo ahí se ven son súper lindos a otra vez a ver si hacemos una vaquita para dan y di que se compre una luz nueva el aro de luz a ver alguna empresa de estas que que lo venden que nos haga un canje o algo de eso que estamos pobres en argentina una línea de violeta también tiene brocha ancha y son económicos a de violeta una sola estuve un esmalte que me lo regalaron nunca nunca pedí de violeta tengo que tengo que investigar lo tienen parte bueno ya lo voy a investigar vale dice siempre tiene no saca de la galera así sonidos si no pasa nada creo que pasa nada creo limpiarlo con alcohol que cosa limpiar con alcohol me quedé no lo que pasa es que hace mucho que no compraba de abón pero una vida mi mamá vende y como vieron venían mis papás para las fiestas me dijo mamá me voy a pedir unas cosas en el catálogo que se yo me pasó por pdf el catálogo y me dice pedite algo que te lo regale bueno y me compré me compré me pedí un jabón exfoliante que vieron que en abón a veces uno pide cosas y le traen cualquier cosa bueno me pedí dos jabones uno del exfoliante común y otro que decía que venía con carbón o sea era negro porque hace mil años que quería probar un jabón de carbón y no me vino el de carbón y me mandaron dos del exfoliante que recién ayer los trenes y está bueno pero la quería el de carbón más que nada así que con alta decepción y como les decía los colores eran tres eran verde el rosado y amarillo y me mandaron dos rosados así que bueno tampoco me voy a quejar porque bueno el rosa es el color que más uso otra vez la luz bueno empiecen a hacer sus donaciones no ya no prende más me muero que hago prende maldita luz a ver si lo enchufo el otro lado 3 el hecho este vamos a a ver ahí y este acá 1 2 3 no 1 2 3 ahí a ver si ahí se mantiene maldito 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 no hay ahora claro este enchufe me parece que sé que está flojo porque no puede ser ay dios acá teniendo inconvenientes con las luces ahí ahí prendieron las dos luces y en este vamos a enchufar el celular y espero que esté conectado bueno en fin le apaga el fantasma ay no digas eso que me cago toda eh los de violeta de secas son geniales dice tatiana godoy bueno para mandamelo después por instagram así no me olvido ee 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 se salvó guisafaste si las dejen de reírse de mi desgracia bueno paren voy a sacar un segundito de esto decime tu vista de la soy nueva igual que el nombre del canal o sea arroba y andan y diy pero el nails no va en el instagram ha cierto que son nuevas a ti bueno manda lo que quieras ah si claro bueno voy a entrar acá ahora yo después la sigo leyendo entonces bueno como ustedes no me decidieron nada lo voy a decidir yo y chau voy a envaltar completo con el gel paint este rosadito bellezo ee el de el medio el meñique después le hago lo blanco y lo negro entonces y el pulgar también ahí está voy a empezar con eso porque si sigo charlando con ustedes no hacemos nada a ver a ver a ver a ver este bello color a ver cómo queda no ven que es súper bonito qué cagada este pincel eh encima creo que tenía una pelusa ay dios ya veo que le tengo que dar dos manos por más que sea el gel paint encima este pigmenta re bien pero bueno la brochita esta no ayuda por eso también quiero gastar los esmaltes que les queda el culito no más por qué para hacerme de las brochas básicamente voy a dejarlo reposar un poco que se autonivele mientras no no esta no esta no ves que ya iba a ser lío que bruta soy ahí vamos a agarrar este chon chon hoy me traje me traje me traje me traje me puse más alto el ventilador se acuerdan que ayer estaba sufriendo mal pero saben por qué fue lo descubrí estaba tenía todo el cuerpo hirviendo porque vieron que les comenté que fui a la playa ayer y me puse un proté vieron que yo tengo alergia de contacto a absolutamente todo no sé cómo con los esmaltes me toco la teta izquierda todavía no tuve inconvenientes pero yo soy alérgica a todas las cremas excepto que sean hipoalergénicas y acabo de manchar la lámpara con mi pincel y no sé por qué un protector de eucerin que se supone que es para piel sensible me hizo alergia pasa que no lo compre acá está en otro idioma el coso que se yo y vos decís bueno pero si dice para piel sensible o sea me lo vendieron como hipoalergénico y se ve que no lo es y venía con una crema una crema pos solar que supuestamente también era así entonces resulta que el año pasado cuando todavía se podía ir de viaje y demás yo estaba en una muy bella ciudad pero medio pueblito o sea no medio pueblito pero les quiero decir estaba en la parte histórica donde no hay un chongo voy a una farmacia y les explico que necesitaba un protector pozo solar protector nada más digo hipoalergénico que se yo bueno y me dicen así eucerin bla bla una fortuna me salió y encima claro yo me lo pongo todo bárbaro y después cuando volvemos al hotel me baño que se yo y me pongo la crema pos solar bueno al otro día me levanto con toda la piel roja todo hinchado tengo fotos de mis piernas que se mueren no se me veían los tobillos tremendo mientras voy a poner esto en la cabina este no se me veían los tobillos era una locura toda roja hinchada pero como ya sé que eso me puede llegar a pasar no me puse a ir al médico ni la asistencia al viajero ni nada de eso fue simplemente bueno un bajón me pica me arde está hinchado me duele pero me la enbanco y a los dos días se me pasa yo me quedé con que el protector si era hipoalergénico y la crema pos solar no entonces que seguramente lo que me dio alergia fue la crema pos solar por cuestión de que fue lo último que me puse el protector en teoría cuando me bañé ya se te va porque bueno uno se pasa jabón se lava bla 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 se te sale bueno cuestión que evidentemente las dos cosas me deben haber dado alergia por eso debe haber sido que me agarró tan fuerte que no se me veían los tobillos que bla 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 pero claro yo agarro ahí mismo y tiro a la basura el la pos solar este porque bueno mi novio no la iba a usar la dejé ahí en ese hotel no fuimos a otra ciudad que se yo siguieron las vacaciones todo bárbaro no me puse a protectar las vacaciones malísimo pero la verdad es que no encontraba este el que yo uso bueno cuestión este verano me compro acá uno farmacéutico o sea no el que yo suelo usar de dermagloss que ese no me da alergias hipoalergénico todo bárbaro pero bueno el dermatólogo receta uno me lo compro que se yo pero claro era como una cosa así como esto o más chiquito en el verano pasado me lo gasté entonces ya para este no tenía y el otro día y la usen y sería ahí no encima factor 50 entonces ayer agarro y digo bueno vamos a la playa bueno me pongo protector me puse encima una cantidad que no les puedo explicar como iba a ser mi primer sol iba a estar toda roja que se yo dije me voy a proteger bien para qué para que anoche no me podía parar de rascar los brazos que se yo y yo decía bueno solo me agarró en las manos y en los brazos esta vez en la cara por suerte nunca me agarra este y hoy me levanté y a las piernas hechas un desastre así que bueno cuestión que ahí me di cuenta cuando termine el vivo porque todo esto venía por el tema del calor no cuando termine el vivo me di cuenta que tenía todos los brazos y las manos rojas y que había sido eso entonces claro mi cuerpo estaba haciendo resistencia a la alergia más la quemada del día del sol y qué sé yo y por eso no podía parar de transpirar pero bueno esto tiene que ver con las unías pero yo me voy de tema le voy a dar una segunda porque quiero que el color quede mejor y capaz que hoy dios me la paso tocando el cosito este capaz 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 lo que voy a hacer es meter en la cabina solo estos tres y empezar a chequear el diseño de los otros dos lo que me ocupa también de este diseño es que tiene terminado mate y yo nunca uso mate entonces excepto con el blanco cuando me esmalto las uñas completamente de blanco soy súper fan de dejar más mate pero después con las otras en general siempre uso el brillo así que vamos a probar que on this esta vez si salen una fortuna ahora este pero bueno nada ahora estos días no creo que vaya a la playa porque bueno hoy hoy hizo calor pero no tenía tiempo y mañana dan lluvia así que qué sé yo dan lluvia mañana y pasado no sé si alguna vez de tucumán vieron lo que pasó con la lluvia en tucumán qué feo esperemos que no llueva casi por suerte yo estoy en un piso o sea no estoy en planta baja así que no creo que llegue hasta acá pero qué bajón bueno ahora 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 sí voy a poner a curar estos y vamos a chequear acá a ver que ahora arriba la de abajo bueno primero ahora arriba y vendría a ser a ver voy a empezar con la del anular o con esta no sé no sé no sé creo que con la del anular que sería esta lo que haría supongo es hacer un triángulo así o sea una vez así y de cutícula hasta ahí en blanco curo le hago la ve en rosa curo y después los detalles en negro creo que sería la forma la mejor forma de hacerlo y la parte de abajo es como transparente o sea lo deja así como en mate así que bueno a ver un liner decente no tenemos uno larga este es muy largo pero está bueno qué sé yo así hago directamente taca taca y listo que sería con blanco dije este vamos a correr un cachitín lo que levanta la cantidad ahí va vamos a sacarlo un poco esto de la punta sobre todo porque no quiero que hagamos lío entonces dije la del anular sería como más o menos algo así algo así a ver vamos a marcar el medio primero acá está el numerito ay por qué ahora lo borro eso no se preocupen vamos a dar cuenta que ahí está el medio y acá vamos a ponerlo ahí y esto sería más o menos a esta altura total esto lo voy a pintar todo de blanco no pasa nada si lo marco y ahí ahí va amo amo de hacer la expresión que la puedo dar vuelta para donde tenga ganas puedo marcar todo y no pasa nada es genial bueno ahora sí a ver si pinto con este mismo no sé creo que voy a hacer lío con este si me queda como re capaz que capaz que autolivela bien ahora vemos pero no le tengo mucho fe a esos otros pinceles saben que voy a hacer para pinceles así cuadrados voy a o sea una librería una artística porque yo tengo pero son grandes los que son para pintar ahora vale va a decir que tengo de todo otra vez pero bueno che uno tiene de las cosas que le gustan ay 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 que fui acá a pintar con esto pero ya fue tengo que descargar todo lo que quedó acá es necesario señora pelusa que se interponga en todas mis presón y me haga manchar todo dios mío dios mío ven que es genial como pigmenta este esta marca de gel paint es excelente bueno al menos blanco y negro que son los que tengo de esta marca no pero la verdad que he tenido otras que de hecho están por ahí y que tremenda decepción sobre todo el negro porque del negro uno espera que no sé que que pigmente súper bien súper oscuro y no pasa a veces acá no me voy a preocupar tanto porque me quede perfecta la esquinita o sea el la ve acá más que nada porque si se fijan tiene cristalitos ahí lo que sí estoy viendo es que esto está muy mal ahí me había quedado como súper arriba o el otro súper abajo no sé cuál hice primero si no el otro me quedó muy abajo acá vamos a completar esto voy a definir un poco más esto ahora por más que yo haga cursos de nail art esto no mejora bueno le pone toda la onda y no no hay caso en fin ahí tenemos esto ahora lo que voy a hacer es limpiar ahí donde se me pasó porque esa parte queda transparente aunque igual le iban a ir los cristales justo porque justo es la línea pero me quiero quedar tranquila ahí está que no quede ahí pigmentado el principio este lo voy a llevar a colina también para que se vayan curando mientras entonces esta era la de la lunar ahora habría que hacer esta ojo quito que ahora tengo que hacer la de el dedo índice que sería esta que es como bueno directamente pinto la mitad de la uña para abajo de blanco y después le hago los detalles me parece mejor así vamos a elegir desde donde más o menos desde acá con él por un lado por el otro vieron que el diseño parecía tremendo pero cuando lo vas desarmando lo vas desconfigurando digamos como si estuvieran en la computadora haciendo algo de diseño gráfico sería como como dividir en capas la primer capa es lo blanco por ejemplo la base después que viene de color después que viene de otro cuando uno lo piensa así no es tan difícil recrear estos diseños pero claro lo ves ahí todo elaborado y decís como coño hago esto esto quedó derecho pero que problema tengo que no puedo hacerlo derecho por favor señores yo creo que en parte es mi torpeza y en parte es que los pego torcido este liner es lo más porque es súper largo y para hacer así contornos está buenísimo el contorno de la uña igual no es lo ideal para pintar claramente para rellenar así toda una uña no se tarda hace unos buenos minutos pero no les tengo nada de fe a esos pinceles siento que la voy a recargar con esos a ellos a ellos y algunos de ustedes se va a ir de vacaciones va a venir a mar del plata a conocerme no mentira se van a ir de vacaciones o algo o ya se fueron porque bueno el verano ya empezó en teoría o tienen miedito con el choi como viene la mano en sus hogares a ver vamos a ver que están diciendo sí si se nunca en la hora de vera vos sabés que tengo una planta del gran en el balcón y nunca se me ocurrió abrirla tati dice nunca probé los gel paint sirven solo para hacer diseños nail art en realidad son para hacer nail art no son para desmaltar toda la uña pero como poder se puede tranquilamente puedes hacerlo lo que pasa es que son más caros o sea no tiene sentido los esmaltes son los económicos qué marcas son los gel paint blanco y negro son éste y los compré en una uñas y después el rosadito también lo compré en una pero hace más tiempo y es lidán y sé que vienen varios colores de todos pero bueno son los que tengo después tengo se acuerdan los de tengo otros blancos y negros que no me salieron buenos y se acuerdan cuando hicimos en vivo el swatch de los de esos que salían que les lloró big no sea a 80 pesos creo y hace unos meses ya y empecé a probar los de emocionada va a probarlos empecé a abrir los remocionada porque me había comprado todos los colores y al final eran todos con glitter serán translúcidos con glitter el color era el glitter así que un bajón entonces acá en mendoza está medio complicado esto dice seguramente abalcar se vaya unos días hay re cerquita de acá en qué fecha está ti venís vale puede ser acá en mendoza está medio complicado de nuevo así que difícil poder salir yo me iría a río negro de una pero no sé si se va a poder claro ese es el tema que depende del lugar se está poniendo complicadito no otra youtube no él no está tampoco el mail y haga era esta era la del anular está yo no sé si está seguro de otro minuto con más dudas está obviamente la del pulgar de que también que está toda torcida pegada y acá tenemos medio y el mail entonces yo lo que veo en estas que son todo el color así que tienen un detalle nomás es que en una mano le hace la línea de lo blanco para un lado y en la otra mano para el otro entonces de esta mano vamos a hacer las todas para el mismo lado y también voy a aprovechar este curso largo de este liner super largo para hacer esa línea hay que miedo que sería desde la punta esta punta hoy yo se me movió pero mira qué largo en la línea más o menos bueno ahora vamos a tratar con mucho amor ven porque yo no vendo presión de que quede más o menos a la misma altura que quede parecido hecho desde la punta hasta ahí más o menos y una más pero vamos a recargar acá y descargar recargar y descargar que estoy diciendo y ahora yo no sé si esto se está bien así se ve ahí va y ahora sí voy a rellenar esta otra parte qué manera de cagarle de cagarle, de cagarle, de cagarle ay, 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 danielita, danielita chicas, saben que voy a pedir para Reyes? porque navidad ya pasó pulso voy a pedir que lo parió que lo parió ahí va a ver, ahora sí este se curó y van tomando formita a ver que están diciendo seguro se están riendo de mi de la del pulso se me tildó esto otra vez ahí va claro, si ustedes quieren hacer líneas perfectas entre comillas lo mejor son los liners bien largos porque directamente apoyan así y ya les sale bastante derecha la línea ahí va ahí va y ahí va y ahí, y ahí, y ahí tengo que conseguir música sin copyright para poner de fondo en los vivos me tengo que hacer un una carpetita entonces me pongo un parlantito y ponemos musiquita porque si no tengo que hablar todo el tiempo se me seca la garganta de hablar tanto igual, bueno, ya saben que yo hablo hasta por los codos pero pero a veces uno necesita reposar su garganta ay, ay, ay y el resto que están viendo no se van a ir de vacaciones o de dónde son de dónde me están viendo Tati, vos que pusiste que era nueva de dónde me estás viendo o ya me dijiste y soy una colgada si es así mil disculpas bueno a ver acá faltó un detallito porque soy tan detallista maldita sea a veces uno es tan detallista que quiere arreglar algo y la caga bueno, eso me suele pasar muy seguido a ver voy a poner a curar estos que tienen la cosa blanca ahí un minutito y tendría que hacer los detalles de estos entonces ahora lo que yo quiero ver es ahora tendría que usar el rosa y el negro claro, pero que tengo que hacer primero los detalles en rosa o sea, limpio el pincel hago los detalles en rosa o son gruesitos podría usar otro e igual después lo tengo que limpiar para hacer los detalles en negro que esos sí son más finitos el problema de este es que miren cómo se me puso se despeluchó todo a ver si lo si lo puedo empuntar empuntar acabo de crear un nuevo verbo ahí va ahí quedó bueno con un poquito de alcohol ay, tengo miedo de que esto salga muy mal a ver vamos a hacer este primero que es más fácil porque es hacer como una B y si me paso hacia afuera no pasa nada porque después va el negro ahí eso bueno lo voy a completar porque me quedo medio con mucha cantidad del gel paint entonces ya que estamos vamos a acomodarlo un poquito ahí va y acá lo mismo y lo voy a curar bien curadito recuerden que el gel paint lo tienen que curar mínimo un minuto y si no y depende de la que había un poquito más porque se tarda se tarda más tarda más en curarse que el esmalte semi capaz depende de las marcas igual y todo eso a ver bueno ahí va esta la llevo a cabina esta era la del índice así lo voy a acomodando acá y mientras cura esto se van curando un poco más las otras también y ahora para esta que es la del anular tengo que dejar suficiente espacio en el borde blanco para la negra y para que se vea finalmente un poco blanco entonces a ver vamos a marcar como punto medio más o menos ahí ahí no hay cosa así no hay cosa así lo digo que están usando para que les haga como punto de apoyo porque si no es muy probable que se les mueva todo como me pasó a mi recién y ahora de este lado esto está quedando derecho o no bueno más o menos ahí y el centro lo tengo que dejar blanco porque ahí van manchitas de vaca ahora voy a tratar de emparejar esto para que la ve que más o menos pareja pero ah igual también van cristales ahora que veo así que ya fue entonces no vamos a perder mucho no pero que manera de cagarla quien me mandó a meter el pincel ahí bueno no importa porque es un mini detalle que no se va a ver porque le mando una mancha negra de la vaquita y ya voy a llevar a curar este también voy a sacar estos y cura un poquito más el otro y ahora si ya todos los detalles que me quedan con estas 5 es el diseño de vaquita o sea el negro básicamente así que voy a proceder a limpiar estos ay se me metió con el ojo digno digno de mis vivos vamos a creo que esto va a quedar muy bonito siento que va a quedar re lindo porque es como es un set como como no o sea en tendencia pero a la vez delicado así que está bueno va quedando va quedando ahí está este ya está limpito ahora vamos con este ay 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 y ahora este ahí está bien ah y después tengo que ver como hago las manchitas ahí vamos con este y esto les voy a tapar total hasta que no la otra manito el set de la otra mano quiero decir no las voy a volver a usar calculo quizás para arreglar alguna que me mande pero más que eso no creo entonces vamos con el negro y vamos a ir a lo que más me asusta que son las líneas que me faltan en estos dos entonces a ver cuál me asusta más esta me asusta más porque esta es como de afuera es como más sencilla este era el largo que tenía más precisión entonces vamos a embadronarlo y descargar que todas las cerdas tengan para que no me quede la línea cortada de esmalte digamos bueno dejé el paint en este caso ay tengo mucho miedo de que esto salga muy mal pero a favor tenemos que en la B en el vértice vértice o como se diga van cristales así que bueno me aguanto la respiración y vamos ay por favor tiembla y siempre tenía que cagarla pero bueno es mínimo 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 lo que la cagué mínimo ahora les meto zoom para que lo vean a ver otra cosa vieron que los liners a veces es como que se inclinan para un lado como que se ponen curvitos bueno siempre traten de acomodar esa curva o sea usarlo del lado que les conviene para el dibujo porque eso les va a ayudar a que se mueva para que no no puedo hablar ay por favor que se mueva para el lado que ustedes quieren digamos ay no sé si tratar de arreglar ahí al medio era para cagarla básicamente bueno creo que quedó bastante bien así que me merezco un like y una suscripción lo voy a poner a curar porque esto se me llega a mover y yo me mato y ahora en este quizás pueda respirar un poco más es más fácil porque ven que este tiene los bordecitos nomás es como como una vez más pequeña de esto mismo entonces esto yo creo que que va a ser más tranqui pero bueno nunca se sabe ahí va vamos a llegar hasta la punta ahí está y ahora como hago para que esto me quede igual del otro lado es a esa altura marco ahí un poquitín como para tener de guía y creo que hasta acá lo voy a hacer ahí va ahí quedó 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 derechito o no más o menos este le falta un pelín de inclinación me parece ahí y fíjense siempre hay que chequear muy bien los bordes porque a veces no nos damos cuenta que no llegamos hasta ahí y eso se nota la clienta lo nota y no está nada bueno ahí va incluso acá también le voy a poner porque no me gusta que se vea como cortado quedó 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 bueno a curar también si no me va a dar algo ahora la cuestión es hacer la vaquita que yo creo que la voy a hacer con un dotting honestamente creo que va a ser lo más fácil a ver díganme ustedes cuéntenme si ya hicieron diseño vaquita si lo hacen con dotting o con que así hacerlas con dotting podrías hacer la suma de cámara así es mejor te vas a poner ese set si me lo voy a poner ah para que hay más mensajes de buenos aires veras a ti ah bien florencia gómez leite dice holi yo de buenos aires provincia no hay plata para irte bueno yo porque vivo en la playa si no tampoco magalí rodilla en enero a ver familia si es que se puede bien bien hola aní te dice te vas a poner ese set si me lo quiero poner para año nuevo ahora me lo pongo así nomás para mostrarle a ustedes y después me lo pongo para año luego porque bueno voy a tener que hacer la otra mano podrías hacerle zoom si a ver denme un cachitito ahí porque si no no se va a ver nada a ver bueno voy a limpiar esto uu voló el cosito del liner limpiar el negro es todo un tema estamos tres horas ustedes entonces lo hacen con con coso no con dotting si me parece que es lo mejor como el animal print que también yo lo hago con dotting pero olvídense bueno estos dos vamos a dejarlos reposar por aquí y estaría bueno me dio un bote eso estaría bueno saber dónde están mis dotting si ustedes vieran lo que es esta mesa se mueren son todos tirados tengo que comprar dos tipos nuevos están todos rotos a ver un tamaño medianito encima creo que el medianito es justamente el que está roto este creo que voy a usar este incapaz ahora veo cuestión acá era cierto sí ahora pero esta tiene algo más en negro y yo acabo de limpiar el pincel qué boludita y la línea blanca acá es más finita bueno lo lamento esto va a ser así claro yo lo tendría que haber hecho más cerca bueno no importa le agregamos unos puntitos y va a quedar bien a ver vamos a empezar con la vaquita y acá es donde tengo mucho miedo voy a poner esto acá ahí está a ver si les puedo poner más zoom es muy grande este me parece me parece que va a ser mejor con uno chiquito con este porque voy a tener más precisión sí ahí y este vamos a estirarlo un poco más así para que tenga un poco más de onda y ya les digo con este chiquitito voy a hacerle con los puntitos porque me parece que quedó como muy vacío ahí quedó me gusta porque es una onda tipo tribal o algo así no se va bien como se llama lo voy a llevar a curar a ver este otro que es el que les comentaba que me faltó algo ahí en el medio voy a ver si lo puedo hacer con esto para no asociar otra vez el liner que vendría a ser es como que tiene una línea no voy a necesitar la línea está pasando la línea ahí re perfecta pero en principio acá al medio ahí y más o menos hasta acá y hasta acá vendría a ser tiene como un así como un triángulo ah no el señor pulso es lo mío vamos a ensuciar el liner otra vez y chao porque esto va a salir muy mal miren lo que es eso ahora sí ahí va mejor igual como que se me curva un poquito en una parte pero bueno cuestión que acá tiene como una niñita negrita finita como de base ahí ahí no llegué ahí está casi que no respiro y ahora vamos a rellenar esto tratando de no ensuciar mucho igualmente tiene un montón de cristales encima de esto pero ahí va ahora lo que estoy viendo es que encima de eso tiene una línea blanca debajo de la negra ustedes pueden creer todos los detalles que se me pasaron bueno no importa voy a hacer lo siguiente voy a dejar esto acá porque después ponerlo necesitamos otra vez voy a hacer la vaquita de este de la parte blanca y lo curo y después le hago la línea esa blanca y ya está así lo hacemos completito vamos a hacerle una así vertical vamos a una por acá esto parece cualquier cosa menos una vaca pero bueno le ponemos onda bueno bueno esa sí esa me gusta como quedó a ver otra por acá y una chiquitita acá vamos a hacerlo una chiquitita ahí y después mini puntitos como mini manchitas para completar unos puntitos así aisladitos como mini manchitas va 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 tomando forma esto está bueno ahora sí estos son mucho más fáciles solamente tenemos que hacerle vaquita vamos a hacer no sé así nomás o sea como vengo haciendo me cargué un montón ahí está qué opinan les gusta cómo va quedando mi vaca ay dios bueno yo los hago y ustedes tienen que subir su foto que lo hicieron y que les salió mejor que a mí por favor denme una alegría de que escriben mis videos si recrean este diseño etiquetenme vamos a dejar este acá que se autonivele un poquito mientras hago estos dos esto yo no sé si lo curé no lo curé pero por la duda le pongo otra vez le voy a haber curado como 5 minutos ahora cuando termine esto acá las voy a leer y después solo van a faltar los cristales uy que va a camarrar esta está quedando medio extraña esta me quedaron muy deforme las manchas pero no sé o sea cuando lo ves así como ay no para qué hablo maldita sea ahí va y me queda esta nomás por favor no toques más nada Daniela no hagas más lío vamos a ponerle voy a tratar voy a tratar de que estas manchitas queden más chiquitas porque esta uña es más chiquita y no quiero hacer un desastre como las otras ahí va bien estas me quedaron mejor más chiquititas ahí está bueno bueno voy a llevar esto a curar estas tres quedaron finalmente así y las voy a llevar a curar de costadito está bueno ¿no? les gusta como va quedando el desastre que estoy haciendo ay 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 bueno a curar un minutito a ver que están hablando por ahí hacerlas con dot y unas manchitas y eso ya lo leí antes decía para qué mierda voy a usar el dot ahora lo usamos ¿viste? son lo más porque puedes hacer un montón de cosas Brenda Agustina García dice hola llegué tarde pero quería saber si es necesario poner base antes de maltar eh sí o sea depende si estás haciendo en manos reales o en preso nails sí pero por ejemplo arriba de unas esculpidas yo no uso base dice mis unias súper cortas para ese diseño yo lo voy a hacer telas así preso nails si la mía mirar que son no o sea hello bueno no me llega notificación pero no le iría a verte en vivo saludos de la plata capital de provincia hola bonita viste que no llegan las notificaciones es tristísimo porque o sea vos decís chicas somos 7000 en el canal 7000 yo no te digo que van a estar los 7000 online porque bueno hay gente que me sigue de otros países otros horarios etc pero como puede ser que no lleguen las notificaciones y después el video tiene cantidad de visualizaciones pero es como que bueno lo que un montón de youtubers dicen que yo no sé si eso tiene un fundamento o no siempre dicen activar y desactivar la campanita o sea los que ya tienen la campanita activada vas a mi canal no desactivas no de suscribirte eso no pero desactivas la campanita y la volvés a activar y supuestamente ahí anda un poco mejor no sé no estoy segura si eso tiene fundamento pero bueno pueden probar no se pierde nada pero ahora no ahora no se vayan bueno vamos a volver al coso este y me pierdo la del coso este era la del índice ahí y esta era la de acá ahora lo que me falta en cuanto a o sea desmaltar sería la línea blanca que otra vez voy a tener que voy a tener que ensuciar el aire otra vez lo acabo de limpiar bueno no miren lo que hice que desastre ay dios de que veste la cajita hasta el frasco también quería hacer vaca se puso celoso bueno vamos a limpiar esto primero porque si no uno toquetea y se empieza a ensuciar todo me voy a limpiar mi dedo mi dedito ahora después de este mejor lo voy a sumergir en un cosito con acetona porque esto no va a salir ni a palos bueno el blanco donde lo había dejado acá va el negro acá el blanco vamos a hacer la línea otra vez a sufrir yo pensé que había parado de sufrir pare de sufrir ay no ven ven lo que hice ustedes se dan cuenta ay dios 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 bueno las que son nuevas por acá se darán cuenta que acá podemos aprender cosas pero sobre todo reírnos mucho que hacemos boludeces bueno yo hago boludeces y ustedes se ríen a ver a ver si esto sale derecho no se me fue para abajo bueno ya fue me canse me canse de la perfección a regenerar ahí está bueno más o menos lo voy a llevar a curar y después ahora mientras esto se cura saben lo que voy a hacer voy a sacar los cristales y vamos a tratar de encontrar los que sean lo más parecido porque yo no sé cómo cómo hacer si no lo que sí estoy notando es que son más bien dorados los cristalitos a ver qué opinan ustedes son más bien como dorados entonces tendría que conseguir un círculo así grandecito este parece como un corazón da vuelta o algo así después yo no sé y si no bueno vamos a hacerlo con lo que haya porque encima tengo mi caja de siempre de cristales que ya la han visto varias veces voy a sacar esto porque se me va a manchar todo voy a sacar un poquito ahí ay tenemos estos cristales acá hay más pero estos son no esto no me sirve para esto y después tenemos la super caja la caja de pandora que acá estos que son estos no son robot gold bueno la última le pongo road y ya no me voy a preocupar porque sean literalmente dorados si encima el road me gusta mucho más parecen estos circulitos con esto adentro y ahí son ahí sí sería reparecido después para otro vídeo tenemos que hacer esto tenemos que aplicar esto en alguna está buenísimo esto todavía no lo usé y también lo tengo en violeta pero no sé cómo no sé cómo no se me ocurrió aunque usarlo y esto también porque tengo tantos ni me acordaba bueno sí voy a usar este chau me enojé no no mentira no me enojé pero pero ya está porque me parece que son más parecidos a estos a lo tengo que romper esto como es bien abierto o no no bueno vamos a abrirlo y rogar que no se salgan todos ahí le hice un tajito necesito estos estos y el triangulito necesito acá acá tiene uno bueno vamos a abrir este también y después vemos los otros yo para pegar los cristales ya saben que uso gel de construcción acá tenemos el doting limpio para ser bien precisos a ver sería voy a usar esto para tener más comodidad vamos a hacer este primero a ver como queda tendría que sacar un arito de estos hoy hay acá un arito de estos y tres bolitas yo no sé igual si la bolita esta encaja pero yo creo que sí que debe encajar esta adentro de esto a ver a ver ay no puedo está arrepiado ahí ah es que no estaba bien cortado ahí está a ver vengan tres conmigo no quiero volcarlo así porque se me van a caer los otros también ven las plumas ya se están cayendo acá cayó uno y creo que cayó otro pero no lo veo acá y me falta uno más y encima después tengo que sacar más para los otros pero bueno ahí está ahora eh donde están mis platitos que yo uso para esto bueno no sé ah lo que yo quería probar es si esto encaja acá adentro a ver si capaz que por arriba si si va a quedar bien va a quedar bueno primero entonces voy a agarrar gel clear a ver este que es bien durito ahí está puntito de gel y tenemos que colocarlo en el medio acá en las B digamos acá más o menos en lo que es esto entonces ahora voy a agarrar son más grandes de los que los de la foto pero bueno es lo que hay esto va de este lado esto esto es lo que hacemos más fácil es literalmente meterlo ahí sacarlo escurrirlo y lo apoyamos entonces me aseguro que todo el contorno de esto va a tener producto ya les digo yo no estoy 100% segura de que esto quepa aquí dentro pero sí sí entró bueno y ahora por último este que lo tenemos al revés que no no me quedo producto ahí va ahora que más que no mire como brilla que más tiene este ah tiene ese como en B en la punta hacia abajo que les comentaba este a ver si lo puedo sacar con con el palito más fácil no este va quedando va quedando bonito ahí les voy a poner el zoom así ven mejor aunque se ve como re oscuro esto o será mi celu que se ve oscuro a ver a ver este piquito ahorita querido tengo que pasarlos al canastito porque así me voy a ver loca aparte se me van a perder como esto está abierto ahora después voy a pasar al canastito así a un coso si no es imposible ahí va entonces vamos a poner en la punta un poco más de gel ahí y esto lo vamos a dar vuelta maldito date vuelta date vuelta ahí está ay me muero llegó justito miren la cantidad o sea queda justo justo en la punta lo cual es genial porque tapa saben que les iba a decir que se veía feo que se veía el número del tip porque claro como lo estoy usando en la totalidad de su de su largo ahora lo que yo quiero chequear es que esto esté derecho y ven que al final por más que mi venos no estaba tan derecha no se nota no se nota porque lo tapa esto así que bueno genial lo voy a llevar a curar para que no se me mueva nada de esto y el otro más fácil todavía porque a ver vamos a chequear tiene el circulito con el arito y tiene unos ah tiene unos detallitos de caviar si caviar pero no se si tengo en este color pero bueno de última le ponemos dorado no hay problema cuestión vamos a poner este acá ahora después le voy a poner el gel vamos a sacar de estos dijimos un arito ahí y uno del circulito y yo no me doy cuenta si ese tiene un triangulito también sobre lo negro yo creo que sí se lo vamos a poner a ver cómo queda de última se lo sacamos antes de llevarlo acá la vaina creo que va a quedar mejor incluso y ahora me voy a fijar voy a chequear bien porque tengo que tener caviar de este color y si no bueno si no llevo a tener le ponemos dorado lo que pasa es que esperemos que yo creo que tengo dos tonos de dorado así que quizás en una de esas consigo que el dorado sea oscurito y bueno que no se note básicamente ay 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 yo no puedo sacar me estoy volviendo loca con esto ahí está listo bueno ahora sí vamos a este lo agarramos empapamos ahí limpiamos y lo voy a posicionar acá en la base vamos a que quede bien derecho está en la línea media un poquito más ahí y esto tapa sí ahora vamos a este ay se me fue de mano de mambo se me pasó ahora lo vamos a poner ahí en el medio ahí va y por último vamos a poner acá este que es lo mismo lo mojo un poquito con el gel lo oscurro un poco para que no quede súper bañado y ahora finalmente acomodar esto y le queda claro al ser finito esto le queda como el contorno negro de lo que hicimos abajo está buena la idea porque le da como como una sombra resalta mucho más ahí me está súper encantando cómo está quedando esto y ya les digo si yo conseguir le agregamos más detalles ahora lo que me falta vamos a poner esto acá es que estas tres en la zona de cutícula tienen unos mini mini cristalitos y saben que yo tengo un color que no es rose gold efectivamente pero miren es como un marroncito muy parecido y justo son súper chiquitos como los de la foto así que le voy a poner esos voy a poner acá que es en la línea contraria a esto los tiene entonces vamos a marcar acá un poquito y que le voy a poner tres calculo tres pequeñitos en realidad estos no son los más chiquitos que tengo tengo unos más chiquititos pero eso creo que se los voy a poner al al mení para que quede mejor ¿no? no sé qué opinan ustedes ahí está este lo llevo ya a cabina no quiero que se me muevan que se me caigan que nada aunque sea 30 segundos para estabilizar pero rapidito la cabina acá voy a poner otra vez la tirita de gel uy me salpé vamos a retirar que no quede tanta cantidad porque si no después arruina el trabajo y esto que se me pasó se lo voy a poner acá en el chiquitito ay chicas me dio un hambre nada que ver porque son como ¿qué hora es? como la una de la mañana pero me dio un hambre a ver voy a buscar los más chiquititos para esta una dos y ay otro chiquito por favor creo que este es de estos ¿no? sí bien ay ya 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 quiero ver cómo me quedan puestas pongo este a fijar lo mismo y a este ya le había puesto este iba con las intermedias después tengo unos que son un poquito más grandes pero me parece que es mucho para el detalle ahí en el área de cutícula me parece que esos son mejores para no sé otro diseño dos no este es grande quítate quítate ay se me pegó correte me quedó pegado en el dedo a ver vamos a agarrar este y ahí está también lo llevo a cabina y ahora sí vamos a dejar esto acá voy a chequear rapidito que sería lo último lo del tema del caviar que quiero chequear si tengo en ese color a ver acá hay un par de cosas pero son dorado y plateado o sea no tengo los cristales pixi pero esos no no son para esto a ver acá otra vez ahí celeste no este no es rose gold ni cobre este es violeta verde agua no me parece que vamos a tener que hacerlo con la dorada este es plateado azul o celeste mira todas las porquerías que tengo y no tengo a veces que necesito verde amarillo patito dorado ven este otro tono de dorado lo voy a dejar acá por las dudas y ahora decidimos con los otros esto que es no esto es pan de oro no bueno no hay che no se puede todo entonces dorado dorado tenemos este que es más clarito y este que es más amarillo y si no plateado a ver vamos a reorganizar esto este creo que era de acá este es el pequeñín este es el de el dedo índice o sea que este es el medio este va acá y este finalmente acá yo no sé realmente si agregarle o no porque para mí poniéndole de otro tono la voy acá me parece que lo voy a dejar así ya me cansé me cansé porque no me cansé pero no creo que va a quedar mal díganme ustedes qué opinan si ya así quedó bien ah paren 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 esto era mate vamos a ver cómo queda mate y me dicen ustedes ahora voy a poner para leerlas que todavía tengo acá estoy viendo lo del diseño voy a poner para leerlas así mientras las voy leyendo a ver acá está el vivo uh cuánto hablar quedan hermosas gracias Tati no me llegan notificaciones de casi nadie yo ya le hice no me funcionó qué bajón eso de las notificaciones no sé van cómo se llama la mallita esa que decís yo te digo no sé cómo se llama lo vi me gustó lo compré y quedó ahí tendrías que tener el fondo claro ah bueno puede ser yo puse este porque bueno está todo así como lindo pero lo puedo sacar tengo coso blanco abajo a ver ahí ven mejor las marea esto díganme porque si no no lo uso más es un sobre encima esto o sea no es nada importante claro capaz esto no es lo mejor para si quieren fijar la vista ahí uno dos tres ahí ahí se ve mejor no me parece puedes poner algo blanco abajo no logro apreciar los detalles ahí veo mejor igual ahora después les subo fotos pero vamos a ver cómo queda con mate con el top mate y si no me gusta le vuelvo a poner brillo y ya fue acá hay que tener cuidado de no tocar los cristales más que el borde porque lo opacamos claro si no si todas lo ven pixelado puede ser que sea problema mío de transmisión ahora si alguna lo ven pixelado y otras no es la conexión de ustedes si en ese caso lo que tienen que hacer es probar de costado del video hay una los tres puntitos acá ven y van a calidad ven que todos tenemos en automática 144 es una porquería esa calidad es la menor yo este lo tengo así para que no me gaste internet digamos que no me consuma internet de lo que estoy transmitiendo pero tienen para poner hasta 720 si yo lo pongo en 720 deberían verlo bien y no pixelado así que fíjense eso el máximo si se ve lo que pasa es que se pierde el diseño con los frillos con los frillos con los brillos de fondo estoy re loca a ver ahí creo que le pasé en toda la uña vamos con esta si se pierde con el fondo de brillo ahora se ve mejor ahí va ahí va espero estar usando el mate si pues ya veo que está toda delicadita y no quiero que toque los cosos los brillitos los brillitos los strass los cristales como lo llame ahí va vamos a este lado con todo el amor del mundo esto debería hacerlo con un liner pero bueno como no hay ganas de agarrar otro liner ya es tarde che sepan disculpar ahí va encima no les pasó alguna vez que tipo ponen el top mate y les queda un huequito que no le pusieron y como que obviamente se re nota pero mal y queda re feo y bueno eso me pasa a veces así con las de práctica que le paso rápido como si fuera el top brilloso y es como que digo ay no que horror ah y donde me faltó es en este cachito de acá y lo mismo en este y en este bueno deseenme suerte y que esto quede bien acá dentro ahora voy a tomar un poquito de coca yo tendría que prepararme un poquito esta uña estas uñas pero claramente no lo voy a hacer ahora no me las voy a pegar hoy me las voy a pegar el mismo día o el día anterior o sea el 31 pero ahora me las pego con la cosa con la misma cinta y ya para mostrarles finalmente como quedan pero claramente no no me las voy a poner ahora de hecho me falta sacarme estas ponerme la otra o sea hacer la otra mano y bla 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 tengo que arreglarme las cutículas miren esto es un horror encima con el zoom se ve como re gigante ay que miedo ya termino la cabina a ver como quedaron ay si me encanta no 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 esto es precioso creo que me gusta más mi mi diseño que que el de la foto miren no acá quedó en el medio sin coso miren 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 brilla ahí en el medio que bizarro vamos a ponerle un poquito más que pasó ahí justo lo que les decía vamos a ponerle otra vez a esta que onda que les parece les gusta le voy a poner 30 nomás porque ya está quiero sacarme esto y no sé dónde está el alicate este pedazo de piel bueno a ver a ver a ver a ver miren siento que queda mucho mejor así el vaquita en mate que en brillo nada bueno con esto no se me pega nada pero bueno capaz capaz a ver claro pero esto no se tiene que ver si no queda re feo ahí ahí se me torció pasa que no quiero gastar las pegatinas para ahora o sea para un segundo no no me super encanta mal 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 estoy re contenta con el resultado esta el problema de esta acá si me voy a poner pegatina porque si no se ve la cinta esta y eso no está bueno tiene que ser transparente salió volando el celular pero estoy 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 bien estoy bien a ver que hay dos con razón yo digo no sale esto a ver esta que no la uso vamos a colocar acá un poquito sin preparar sin nada porque es para un cachito despégate despégate bueno no que no se despegue de mi uña ahí va ahora con esto no se va a notar es la idea no ahí está y ahora finalmente falta la del pulgar que a ver como salió bien no sé si con esta cinta me va a ser suficiente para sostenerla pero creo que sí para una fotito va miren que opinan que opinan que opinan ahí tendría que ser así que lindo ah ustedes están viendo esto no acabo de astillar la pantalla del otro teléfono vieron cuando se cayó mi celular cayó encima de esto ah no este es el vivo más trágico de la historia bueno a ver quiero ver como se ve ahí estoy muy contenta porque quedaron geniales tengo que ver como hago para sacarme fotos ay se me movió maldita sea ahí está y con las pegatinas re miren sin preparar la aguña sin nada y aguanta a ver comentarios comentarios aquí si se ve lo que pasa que se pide con el diseño bla 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 ah te gustaron van gracias ay si a mi también están muy lindas ahora vamos a achicar esto un poquito quedaron super lindas y creo que estuvo bien que elegí este lado para el sector o sea fue casualidad no pero quiero decir que se ve justo del lado así como de afuera la vaquita porque si hubiese quedado adentro capaz que no se lucía tanto así que del otro lado como tiene que ser el contrario que va a quedar para afuera también y está bueno eso bueno espero que se hayan divertido un montón conmigo yo me divertí me encanta hacer esto y vos ahora lo mismo que ayer si no llego a conectarme antes del fin de año otra vez les deseo a todos un feliz año y que empiecen de la mejor manera y que lo continúen así y también que lo terminen así y las quiero un montón gracias por todo nos vemos en el próximo